Muchas gracias por la cobertura, aprovecho la oportunidad para informarle al Magisterio José Sano e invitarlos que dando cumplimiento a nuestra propuesta de trabajo como sindicato de maestros teníamos la formación sindical y en esta oportunidad lo vamos a hacer con una persona muy importante de trayectoria nacional como es la profesora Margoli Guzmán Rojas que ha sido invitada para el taller de formación sindical y liderazgo este taller lo vamos a desarrollar el día de mañana en la unidad educativa Santa Clara secundario en los horarios de 8 y 30 a 12 del mediodía y de 2 y 30 hasta las 5 y media de la tarde es un bonito taller de formación que fortalece a todas nuestras bases en esta época necesitamos conocer nuestros derechos para ponerlos en práctica es por eso que una vez más hago intensiva la invitación a todos mis colegas maestros de San José le voy a presentar a la profesora Margoli Guzmán que ya la tenemos acá con nosotros Muy bien, vamos a conversar también con la licenciada Margoli Guzmán Rojas ella es la ejecutiva nacional por el oriente boliviano para conocer las actividades como ya lo dice la licenciada Bella Paredes, buenos días Muy buenos días a todos los colegas de este pueblo tan querido de esta tierra morena como es San José de Chiquito estamos a la invitación de una de las propuestas del plan de trabajo que se trazó el sindicato de San José de Chiquito en hacer el taller de formación sindical y liderazgo a todos los maestros de base de este rincón de este girón patrio como es San José de Chiquito nuestra participación se debe a través del trabajo cotidiano que llevamos dentro del sindicalismo boliviano y el sindicalismo cruceño mi persona fue elegida en 99 como ejecutiva nacional por el oriente boliviano es por eso que a través de nuestras luchas sindicales los dirigentes nacionales, departamentales y provinciales dejamos huellas muy profundas y marcamos la historia de nuestra lucha por eso estamos aquí a pedido del sindicato y esperemos trabajar el día de mañana satisfactoriamente y que además profundice la lucha sindical de todos los maestros de base ¿Este taller es solamente para los maestros urbanos o también van a participar los maestros del área rural? Para los maestros urbanos no prácticamente pero tampoco se le puede cerrar la puerta a los maestros rurales en realidad es para todo el magisterio boliviano pero específicamente es la invitación de la ejecutiva del sindicato de San José la profesora Bella quien ha visto la necesidad de que sus maestros de base vayan escalando, vayan subiendo subiendo en la lucha sindical este pueblo que ha sido tesonero ha sido un pueblo peleador y nada de ello es que tuvimos la oportunidad de poder llevar adelante en el congreso de Camiri a la profesora Denny Barberí que fue un cuadro excelente y en memoria de ella vamos a ir replicando todo su sacrificio, toda su lucha en el magisterio cesano ojalá que dentro de poco tengamos otra mujer igual o quizás mejor en las esferas de la Confederación Nacional de Maestros ¿Este taller qué autorización tiene solamente el día de mañana? Solamente el día de mañana vamos a dividir las dos partes primero en la parte de conocimiento del sindicalismo que va a ser de 8 a 12 y en la parte de liderazgo y oratoria que va a ser desde las 2 hasta las 6 de la tarde ese es el inicio de un curso el líder sindical no solamente se forma en un taller se forma en la medida de su capacidad del conocimiento y la lectura de nuestro derecho y el liderazgo entendiendo que a partir de los escenarios sindicales pueda hacer el liderazgo y la oratoria entonces es un curso bien extenso que le permite al maestro de base y al trabajador en educación ir escalando estos procesos del trabajo de formación Bien licenciada entonces una vez más la invitación a todos los maestros urbanos para que participen de este importante taller que se va a realizar el día de mañana Sí, invitarlo a todos los profesores de San José tanto de aquí del pueblo de las comunidades a participar de este taller que va a ser beneficioso y provechoso para ellos Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí Gracias Gracias